Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Danza Kuduro Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero ver este Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Oye, 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 oye empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.